Otra opción para los jóvenes que aún no tienen definida su situación militar es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Esta institución también tiene abiertas sus convocatorias. Esta convocatoria está dirigida a todos los jóvenes que culminaron sus estudios académicos y tienen entre 18 y 22 años de edad. Actualmente se encuentran ya registrando el personal que quiera prestar el servicio en el INPEC ya pueden presentarse al centro de instrucción que queda en el establecimiento de Bella Vista. Están ya iniciando el periodo de ingreso, la verificación médica y verificación de requisitos. Va hasta el 6 de septiembre para la nueva incorporación del personal de auxiliares. Y requisitos pues haber cursado el bachiller, ser mayor de edad, 18 años hasta los 22. Cualquier información que deseen por favor acercarse al establecimiento para que se les dé toda la información que se requiere. Además de estos requisitos, los jóvenes interesados deben acercarse con dos copias de la cédula de ciudadanía, fotocopias de la cédula de ciudadanía de los padres, fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, copia del registro civil de nacimiento, fotocopia del carnet, EPS, CISBEN o certificado de afiliación con máximo un mes de expedición. Los beneficios que pueden tener los muchachos son que en el momento que ya terminen su servicio militar pueden formar parte del cuerpo de custodia, siempre y cuando presenten unas evaluaciones y unos nuevos protocolos de ingreso. El curso para ellos va a ser muy corto en la escuela, o sea que no se van a tomar un periodo largo de 8 o un año, sino prácticamente de, hablamos de 3 meses, 4 meses en la escuela y ya pues a formar parte del cuerpo de custodia y vigilancia. Invitamos a todo, toda la juventud sonzoneña, a toda la juventud de Argelia, Nariño y todas las veredas que forman parte de este hermoso municipio, a que se presenten, a que formen parte de la institución, parte del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Otro de los beneficios será que los jóvenes incorporados recibirán bonificación mensual integral. Para mayor información, se pueden acercar al centro carcelario del municipio o comunicarse al número 300-832-1085. 300-832-1085 300-832-1085